Había escuchado hablar de la soledad sutil. Uno dice la soledad. Ah, la soledad, qué pereza. Pero, ¿qué es esta soledad sutil? ¿Cuáles son sus dones? Vamos a hablar de esta soledad sutil. ¿Qué es primero de todo? Hemos dicho que hay la soledad tóxica, crónica, oscura, negativa, todas las cosas. Y después que hay una soledad elegida. Esta soledad elegida es lo que nosotros decimos. Yo elijo de estar solo. Ahora, hemos dicho que hay dos tipos de soledad. La soledad creativa y la soledad sutil. Entonces, vamos a hablar, ya hemos visto de la soledad creativa. Y te lo tengo en otro video, pero vamos a hablar de la sutil. Y los dones de la sutil. Ahora, ¿en qué se enfoca la soledad sutil? Primero de todo, en la búsqueda interior. Aquí estamos hablando de gente que está en un camino espiritual, que quiere lograr lo mejor para él o ella. La otra es la expansión mental. La mente se expande solamente en tres maneras. O con el choque físico, o con el choque mental, o con el choque espiritual. ¿Sí? Que es la atracción del grande. Entonces, cuando nosotros queremos expandir la mente, una de las maneras es de la soledad sutil. ¿Qué puede venir a través? Una vez que tú la tienes, lo haces a través de la meditación. Muy bien. Entonces, la evolución espiritual, la encuentro contigo mismo. ¿Cuántas veces tú te encuentras contigo mismo cuando estás con otra gente? No, estás con otra gente. Cuando quieres estar contigo mismo, normalmente te encierra en ti. Y esa es una de las maneras. Entonces, esa es la soledad para el buscador. Significa, yo quiero encontrarme a Dios, me callo y lo puedo escuchar. Si estoy en un lugar con mucha, mucha bulla o con muchos pensamientos tóxicos, definitivamente no puedo escuchar lo bonito que me puede llegar a través de esa soledad. Bueno, ok. Ahora, la otra manera es sirviendo el mundo. Sirviendo significa cuando nosotros vamos a hacer un servicio, un servicio desinteresado. Esto tú lo vas a conocer más estando con nosotros porque nuestra vocación es servir. Y la otra cosa que, pero ahora no la vamos a hablar, es cuando tú luchas contra la injusticia social. Este poder interno te llega también a través de la soledad sutil. Porque en la soledad sutil tú te potencializas, tú recoges todo este tipo de poderes y lo tienes contigo. Entonces, tienes la capacidad de poder luchar. Es como un rayo láser, ok. Si tú ves un rayo láser, el rayo láser puede cortar el hierro. Pero si tú ves una luz difundida de un neón, tú no puedes hacer nada. Es una luz muy débil, ok. La idea entonces es tener esta mente poderosa que puede hacer lo que quiere. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los dones? Yo te pongo aquí algunos, algunos de los más sencillos. ¿Por qué? Porque si continúo y pongo el camino espiritual, te encuentro otros dones aún más poderosos que estos. Y estos son ya poderosos. Muy bien, ok. Entonces, una de las cosas es que te sirven en la vida todos los días. Porque, pues, aquí estamos hablando, tú estás llegando al camino espiritual, entonces te sirve al inicio, es resolver los problemas, resolver tu sufrimiento, ver cómo puedes entenderte mejor. Entonces, estos ya son los primeros dones. La primera cosa es que empieces a tener una relación contigo mismo y con el Ser Supremo. Empieces a ser ti mismo. Tú ya no debes ser nadie más. Tú no te debes copiar a los demás, decir, me he visto como él se viste, camino como él camina. No, tú ya eres tú. Entonces, la mejor versión, porque nadie es como tú en el universo. Tú eres único. No te cae en la cabeza, no te das cuenta, pero es así. La otra cosa es que en el momento que tú estás con, una vez que tú entablas esta relación con el Ser Supremo, y en el momento que tú lo tienes al lado, ya nunca te puedes sentir con la soledad crónica o tóxica que hemos dicho, y ya empieces a tener un tipo de compañía interna constante. ¿Por qué? Porque tú sabes que él está por todas partes. ¿Va bien? Ahora, ¿qué pasa aquí? Que puedes continuar a tener tus relaciones con los demás. No es que tú te estás aislando del mundo. Ya hemos dicho que eso es negativo. ¿Sí? Dicho que tú te vas por una montaña solo, eso es negativo. Pero cuando tú te cargas de este poder a través de la soledad, entonces cuando estás con los demás te lo disfrutas más. Significa que potencializa esos momentos de compañía y se vuelve muy bonito. ¿Por qué? Porque cuando tú estás contento contigo mismo y ya está persona al lado, no es que tú la debes utilizar, estás apegado a ella, la necesitas, necesitas sus opiniones. No, ya te disfrutas esa persona. Te la disfrutas de verdad porque ya no está esta obsesión del apego que es mi amigo, mi pareja, mi mamá. No, ya tú amas a esta persona pero en una manera más profunda. Ok. Otra cosa es esta, que cualquier cosa pasa, tú sabes que hay un lugar muy especial donde siempre puedes ir a recorrerte. Entonces aprendes que hay, yo la llamo, la vamos a ver después, es la ermita interna. Hay la ermita externa que yo me puedo buscar un lugar bonito y estoy allá, la otra es la ermita interna. Entonces este lugar es donde estoy, en mi ser. Ok. Entonces, en el momento en que yo puedo siempre ir a recorrerme allá, eso es el oasis de paz. ¿Sí? Donde siempre estoy bien. ¿Sí? Y donde ya no necesito a nadie. No hago entrar a nadie, eso es mi lugar interno. Que poi hago entrar a otra persona y mi ermita externa es otro cuento. ¿Sí? Pero en la ermita interna soy yo. Y yo donde encuentro mi paz, donde reflexiono, donde medito, donde hago todas las cosas que yo quiero hacer sin que debo ni molestar a nadie, sin que me sirva nadie. Esa es la cosa importante. Muy bien. Otra cosa es, entonces, algunos dones. Capacidad de concentración y de comprensión. Cuando tú estás en la soledad sutil, primero de todo es esta parte de la concentración. La mente, usted ha visto que es difícil de concentrar. La mente se vuela por todas partes. ¿Por qué? Porque está buscando la felicidad. Ahora, mira, aquí debo ver si hay varios de estos picaflores. ¿Sí o no? Entonces, va en una flor, pica y se vuela de otra parte, pica y pica y siempre está en movimiento, siempre está volando. ¿Sí? Entonces, la mente está haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué está haciendo? Está volando. ¿Está buscando qué? Tranquilidad. Entonces, dice, ay, me voy a ver esa película. Y miro esa película y después, ah, no, 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 ahora no, ya me canteé. Ahora, esta cosa, y todo el tiempo está corriendo, está corriendo. Y cuando no estás mirando nada, estás pensando todo el tiempo. La mente nunca para. ¿Por qué? Porque estás buscando tranquilidad. Entonces, ¿qué significa la concentración? Cuando nos enfocamos todo este pensamiento en uno, yo estoy concentrado en este tipo de cosas. En este momento yo estoy haciendo un video, estoy concentrado en esto. No puedo pensar qué voy a hacer mañana o qué voy a hacer pasado mañana. Eso no me toca. Debo estar concentrado acá, aquí y ahora. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. La parte, la capacidad de comprensión también. Porque en el momento que estoy concentrado, yo comprendo el concepto. No debo aprender la palabra, debo aprender un concepto, debo aprender las cosas que quiero hacer. Y mucha gente no entiende las cosas. ¿Por qué? Porque la mente está volando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se puede concentrar? Una de las características de la mente es que no puede pensar, repito, no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. Ella tiene una velocidad asombrosa. Entonces, te da la idea que ella está pensando mil cosas. Entonces, no, una sola cosa a la vez. Entonces, si yo estoy concentrado en una cosa, claro, estoy pensando en esta cosa. Entonces, no puedo pensar en otra cosa. Cuando estoy concentrado en esta cosa, entonces la mente comprende. Y por eso, muchos estudiantes dicen, el niño no puede, parece que no lo entiende, no lo entiende, no lo retiene. ¿Por qué no lo entiende? Porque nunca le entró en su cabeza. Nunca entró en su mente, porque la mente está volando por todas partes. Muy bien. La otra cosa es aprender sobre el flujo cósmico. ¿Qué es este flujo cósmico? Cuando tú estás, digamos que tú ves un río que tiene un gran poder, ese es el flujo, ese es el flujo de estos ríos, ¿sí? Si yo quiero nadar en contra de estos flujos, ¿qué va a pasar? Pues, debo luchar en contra de la corriente poderosa del río y puedo nadar como quiero, pero no solamente me quedo fermo, me tira para abajo, ¿sí? Pero si yo me pongo en la posición del flujo y voy con este flujo, yo nado no solamente veloz, muy, muy veloz, porque estoy utilizando mi velocidad y la velocidad del río, ¿ok? Ahora, hay el flujo individual, que es el tuyo, y el flujo cósmico. El flujo cósmico es cuando tú haces las cosas que tú deberías hacer y que a Dios le gustan, ¿ok? Entonces, tú quieres meditar, quieres ser una persona moral, una persona justa, una persona que ama a los demás, que sirve a los demás, ese es el flujo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú haces esas cosas, te vuela. Y eso lo logra a través de la soledad sutil. Ok, entonces, la otra cosa es que tu vida se ordena automáticamente, se vuelve como una pequeña magia. Dices, todo me está funcionando bien, me siento contento. Es esta cosa del contentamiento, que es una parte, un concepto espiritual que se llama santosha, ¿sí? Entonces, el contento es que todo me funciona, tú te despiertas en la mañana y dices, wow, me siento bien, me siento contento conmigo mismo, con lo que estoy haciendo, cómo pienso, cómo es mi salud, cómo funciona mi vida. ¿Cuánta gente se despierta así? Ay, debo ir a trabajar, ay, qué pereza. ¿Sí? No, no, no estoy diciendo, ay, después mira tu pareja al lado y dices, ay, qué pereza. Todo es una pereza, los niños que deben ir a la escuela, las cosas. No, eso no es así. Entonces, este entusiasmo te llega cuando tú tienes poder, que te lo da esta soledad sutil, porque te pone en un mundo, en el mundo interno, interior, cuando tú empiezas a descubrir a ti mismo dónde están pues los tesoros. Va bien. Ahora, una vez que tú tienes este éxito y te carga de autoestima, la otra cosa es esta, que mucha gente no tiene una autoestima, no se considera bueno, no se considera capaz, parece que no es bueno lo bastante por cualquier cosa, por no ser aceptado por los demás. Entonces, cuando tú te carga de este éxito, de este contentamiento interno, ¿sí? Entonces tienes autoestima, con la autoestima dices, puedo hacer lo que quiero, puedo aceptar cualquier persona en mi vida. En la soledad tóxica esto no te pasa, ¿por qué? Porque dices, ay, no, yo no me merezco nada, la gente no me quiere, me siento infeliz, toda la mala suerte me toca a mí, todas las cosas, ¿sí o no? Pero en este tipo de pensamiento tú te cargas completamente de tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que tu vida se vuelve como un ego, porque ya no es este acontecimiento, no, tú lo ves como un completo, ¿sí? Una cosa bien completa, muy bonita, y te da este tipo de plenitud, ¿ok? Porque muchas personas no tienen esta plenitud, que se sienten contentos en el físico, mental y espiritual. Porque si yo soy un gran atleta, ¿estó cuidando qué? La parte física, soy un gran científico, ¿estó cuidando la parte mental? ¿Soy un gran espiritualista, solamente la parte espiritual? No, los tres son importantes, los espirituales necesitan el cuerpo, y también el científico también necesitan un cuerpo, porque el cuerpo es importante, y además necesitan la parte espiritual, sino se vuelve árido, se vuelve seco, un desierto. Y nosotros no podemos, necesitamos, al contrario, involucrarlo en el mundo, amar el mundo. Pero, cuando necesitas estar solo, te encierra en tu ermita interna, y nadie te molesta. Eso es donde tú te cargas de estos poderes. Muy bien, la otra cosa es, que entiendes que es la realidad, con la R chiquita, y la realidad. Ok, entonces, muchas cosas del mundo son la ilusión, es una ilusión, ¿sí? Dices, ay, soy famoso, es una ilusión. Tengo dinero, eso es una ilusión. Tantas cosas que dicen, ay, soy lindísimo o lindísima, eso también es una ilusión, tú vas a besarte, ¿sí? Dices, ay, mira cómo soy del gato, después de un tiempo te puede engordar, y no solamente te puede enfermar, puede pasar cualquier tipo de cosa. Entonces, son todas ilusiones. Pero está una realidad, que no es la ilusión, que es el ser supremo. Tú eres parte de esta creación, tú eres un ser humano, que, pero, eres cuerpo, mente y ser. Cuando tú entiendes esta cosa de la realidad, este tipo de realidad, todo el resto de la cosa chiquita se vuelve, se empaladecen. Ya no son tan importantes como habían sido. ¿Por qué? Porque tú no lo habías entendido todavía. Y no es que todo ya entendemos ya. Necesitamos entrar en un camino espiritual de verdad, no cochecito de internet, o gurecito de internet, encontrar un camino espiritual que te cuida, que quiere lo mejor para ti. Un camino donde tú puedas encontrar cómo desarrollar a nivel físico, mental y espiritual. Muy bien, la otra cosa es que ya no te come el cuento, ya no te come las creencias, los dogmas. Dices, esto es así porque mi religión dijo eso. Esto es así porque mi pueblo hace estas cosas. Pues, puede ser que son cosas negativas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya tienes la capacidad de discernir. Si tú dices, esto es bueno, esto es malo. Entonces, me tiro a lo bueno. ¿Sí? Esto, ¿de dónde te viene? De este poder de la capacidad, de la soledad sutil que te da, que vas a través del conocimiento interno. Muy bien. Y otra cosa, empieces a despertar. ¿Ok? ¿Qué significa despertar? Que somos todos dormidos. Al inicio somos todos dormidos. Cuando empieces a despertar a la realidad, a lo que hemos dicho, empieces a ver las cosas. Empieces a tener capacidad de la intuición que te dice lo que es y lo que no es. Entonces, ya puedes, puedes coger en tu vida cómo quieres hacer tu vida. Porque una de las partes bonitas de la vida es que tú escoges la vida que quieres. Que tú vives donde quieres, cómo quieres, con quién quieres. No que los demás te dicen qué hacer y qué no hacer. Pero despierta, por Dios. Despierta. No te hacer manipular de la gente. Porque si tú lo haces, tú eres lo que sufres. ¿Sí? Entonces, si tú dices, quiero hacer esto, lo haces. Punto. Tu mente no lo quiere hacer. Tú le dices cómo hacerlo a tu mente. Y aquí es donde entra la parte de la soledad sutil que te lleva al sendero espiritual. Ok. Entonces, una de las cosas es que, además, establece tus hábitos. Ok. ¿Qué son tus hábitos? Empieces a cuidar primero tu cuerpo. Ahora, estás sano con tu cuerpo. Tu cuerpo es sutil. Sutil significa que no comes comida chatarra, burda. ¿Sí? No tienes vicio que están destruyendo tu cuerpo. ¿Sí? Todo este tipo de cosas, si lo tienes, empieza a eliminarlo. Empieza... Ya sabes lo que es bueno, lo que es malo. Empieza a usar lo bueno para ti. ¿Va bien? Ahora, entonces, eso significa que tú organizes tu rutina, organizes tus hábitos y empieces a usarlo y a hacerlo. No que dices, ah, el primero de enero quiero cambiar, entonces tengo toda una lista de todas las cosas que debo hacer, pero después, ya el 4 de enero, ya no lo haces. O el 15 de enero ya se perdieron todo ese tipo de decisiones que tú habías tomado, que ya no las tienes. La otra cosa es que no estás compitiendo con nadie. La vida es un correr, una competición, quien se viste mejor, quien tiene el mejor cargo, que ya a ti no te interesa todo eso. Tú puedes vivir como tú quieres y eso es poderoso. Porque ya tú no dependes de la aprobación de nadie, del ser de una tribu de nadie. Tú puedes ser de toda la tribu que quieres, pero ya eres un individuo poderoso. Y cuando tú eres poderoso, puedes hacer lo que tú quieres. Me has dicho, ¿qué hay de más bonito de la libertad? Ahora, no la libertad hace la degradación, hace la droga, hace todo ese tipo. No, la libertad de tú pensar en lo que es importante para ti, porque ya tú lo sabes a través de estas prácticas. Entonces tú dices, eso es bueno, eso es malo. Lo malo lo elimino, ya no tengo problema. Y tienes también la fuerza de voluntad para hacerlo. Ahora bien, entonces ya estás existiendo en el camino espiritual. Ya estás poderoso contigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el radio de tu amor crece. Es como decir, primero yo me amo a quién? A mí mismo. Después a quién? A mi mamá, a mi pareja, a mis hijos. ¿Sí? Entonces, primero está el radio yo y después se amplía y ahora está mi familia. Después lo ampliamos más mis amigos. Después lo ampliamos más pues la gente de mi barrio. Y después lo ampliamos más de mi pueblo. Y después de mi país. Etcétera, etcétera. Pero cuando tú eres que ya ha llegado a entender, ya no te consideras yo soy Jonas en Italia, el otro, este chico aquí al frente de mí, una es en Colombia, entonces uno es colombiano, el otro es italiano. No, ya somos ciudadanos de este universo. Ya tú, el radio de amor se creció muchísimo de manera tal que tú ahora no ves ya las cosas como las veías antes. Ah, estos aquí son peruanos, estos aquí son, o yo que vivo aquí en Colombia, o estos aquí son colombian. ¿Qué es esa cosa? Eso no existe. Cuando tú entiendes que expandes tu radio mental, todo ese tipo de pequeñez no puede tocarte. ¿Ok? Y además, ¿qué pasa? Que aquí empiezas a tener una misión. Ya no es solamente mantener tu familia, ya empiezas a ver la familia universal, ya empiezas a ver los demás. entiendes que tú quieres ayudar a los demás. Y aquí pasa una cosa muy bonita, es como cuando una jarra se llena de agua, cuando se llena, ¿qué pasa? Desborda. ¿Sí? Entonces, tú sientes que quieres dar esta felicidad también a los demás. Y esto, todo esto aquí son dones de la soledad sutil. Y esta soledad sutil está en tus manos y tú la puedes utilizar en la manera más bonita para ser feliz y para ser feliz a los demás. ¿Por qué? En el momento que tú entiendes que tú eres el infinito, lo debes solamente descubrir. Aprende más para tu bienestar en panasian.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.